¿Qué pasó, Jalé? ¡Venme, po! ¡Está muy alta! ¡Pasamos, Jalé! ¿Qué pasó? Te pasaste, cabrón, a mirarte. ¿Ese es el Tancher Dealer Oni? ¿Sí? Ajá. Sí, hijo. ¿Sí vieron la banda, no? Sí, la banda, sí están. ¿Banda de recodo? La de MS tan siquiera. Yo pensaba que se fueran allá para la Figueroa. ¿Estás cerquitas? ¿Será el que es allá? Sí, o el de me llevaste la otra vez, ¿no? Vamos a llevar el vigío. Para que mire ahorita la carne que hay acá en Los Ángeles. ¿Carne? ¿Carne? ¿Pajita? Ajá. ¿A carón? ¿Qué tal, chicos? Estamos volviendo a ver el video. Bueno, chicos, el Compa Vargas me marcó que la pizelona se le salió la banda. Pero no, chicos, lo mismo me pasó a mí, güey, viniendo de Colorado. El Tancher se quebró y duré como unas seis horas para encontrarlo, güey. ¡Dame! Todavía manejé, como de ahí andamos, estaba yo como de New Mexico, porque estaba allá para Colorado. De Albuquerque. Manejé dos horas. O el church, Compa Church, manejó dos horas para Albuquerque y manejó dos horas para atrás. O cuatro horas. Pero duramos dos horas. No, cuatro horas buscando la pinche parte. ¡Dame! Pero, guys, lo bueno que lo encontramos. Y the good thing that the Compa Vargas called me and, of course, we got good, you know, hookups out here in the dealers. All right, guys, so we're going to be taking them to... Se me dice, aquí está, Felix. Felix, aquí está cerquitas. So, guys, we're going to take them to the dealer real quick. Pero antes del dealer... No, no, you know, we'll just go to the dealer first, and then after the dealer, vamos a llevar a mi compa G.R. Porque mire el pedazo de carne que hay acá, fajitas, ¿verdad? Yo trago hombre ya. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Tienes hambre? ¿Quieres siquiera a qué le damos a este? ¿Quieres? ¿Ese no? Tengo hambre de comer, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo pensaba que eso... All right, guys, we put up right here to the dealer, and of course, look, we already had la India Perra connected, because we're probably going to go to Irwindale, we'll eat rumble in the next video. Pero por ahorita venimos aquí, trae a los compas. ¿Eso más de perro, ah? ¿Eso más es como un escalator, no, que da vuelta? ¿Para los carros, o qué? Es como un... No, es un car lift. Es car lift de tres, mira. Hey, guys, we brought the homies here to get that part. ¿A ver la parte, güey? Igualita la mía, güey. Sí. Igualita. Guys, this part is the same one that broke on my truck. Eh, pero esto se hizo toda la pinche polea, ¿verdad? ¿Por qué va aquí? Se quedó pegado, güey. Le caeron frutas así, y va. Se le quedó pegado así como la de J.R., ¿no? No. ¿Qué pasó? Oh, pero ese ahorita vamos a ir a que mire las fajitas. No, 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 ya te entiendo nada. No, es carne, es carne para comer. Aunque no lo creas, Ismael, ya no tiro balas así nomás. ¡Aaah! ¿Los guarda? Tiene que estar... Los guarda y luego ya... ¡Pum! A su madre, ¿no? ¿Cómo ves? Y el ketchup lo dejaron ya solito, ¿verdad? No quiere caminar ese cabrón. Dice porque se rosa. Nos fuimos caminando hasta el largo. No, yo no creo que es para acá. Eh, bro, ¿dónde están las partes? Oh, hasta acá. Ya nos van a poner a lavar carros. Viene, pónganse las manos con el taller. Miren, es un pinche taller acá así, perro. Con un chingo de liza así. Nada, yo creo que sí la tienen. Esa sí la tienen aquí. La deben tener. Ando buscando el tensioner, ya la 20-20. All right, guys. They did have the tensioner and the banda. So, no se van a quedar aquí por una semana. Fuck. I wanted them to stay for a whole week. Pero ya, guys. As you guys know, they actually, they brought the car. ¿Tenjeron la Ford también, verdad? No. La Shelby. La Shelby. It was a giveaway truck. ¿Dónde se quedó en Amarillo? Por Amarillo, Texas. Por Amarillo, guys. En el trailer, guys. Ahorita, va yendo para atrás. We're going to show you guys the car. And, uh, I don't know. I'll probably go with them. I'm going to jump off the car. Ya que estamos acá, no? Ya, ya de una vez. Ya, ya de una vez. Para que salgan en el canal de Freddy y mi canal también para que miren. The giveaway, guys. And, uh, to get the guy's expression. A ver, a ver, como. Hey, yeah, guys. But the good thing, que en... Bueno, that's a bad thing, que they found it. ¿El viejo no salió? ¿Anda perdido? ¿Y anda comprando carro acá, o qué? Venga, su madre. Ahí está. Puro del dealer. Puro del dealer. Puro del dealer. Sí, ya. Así para que la haga, la haga, que, que, que... Eh, mui, 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 mui. Pinchas cosas. ¿Quién habrá esta? Para enseñarles todo lo que falta aquí. ¿Falta todo eso? Todo eso. Necesito. Necesito era nomás. Lo bueno que lo encontramos, porque si no, imagínate. La tarjeta del patrón. ¿El patrón paga, si o no? No, pues, sí. Vamos a comprar ropa, ¿no? Con esa tarjeta. ¿Y ya la trae Vargas? Debería agarrar un cafecito ya. ¿Túylo? Cafecito, ya son las 5 de la tarde. Míralo, míralo, míralo. Cafecito para los viejitos, ¿no? No, pues, ya trae frío. Ya trae frío. All right, guys, well, this is the part right here. This goes back in here. And this one, pues, a la trash. A la trash. Sí, no hay otra. No hay otra, ¿verdad? O si no, no hay recuerdo. Veníamos en el 1-10, pasando downtown. Y ya para bajarme, que tiré un cuarto de milla. No, media milla para bajarme. Que siento el... Duro. Tiene un buido duro. Hola, what the fuck? Digo, hey, algo pasó. Y que miro el aire y ya no calzó en frío. Y que, hey, algo pasó. Y me salió la batería y que le apago todo. Y que ya vamos. Algo me pasó. ¿Y ya llegaron al lado del frío, ya? God damn. Yo le dio frío con cafecito. Yo estoy como Daniel. Café, 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 café. No, pero Daniel es café. Un café grande y un agua. Pero donde quiera. ¿Verdad? Dice que no poma café. Perdí unos cinco cafés al día. Fuck that. Imagínate. Bueno, esa madre a mí es como una limpia panza para mí. Me limpia la panza, no sé. Me da un pinche chorro de volada. ¿Sí o no? Ya sé, cuando me oberon el... Tómele café. Mira. Pinche calorón acá ahorita en Los Ángeles con café y con suéter. No está el calor, güey. Para nosotros estaba frío la mañana, güey. ¿Sí? Sí. Me salía. Ay, cabrón. Mira, mira, bien preparado. Vinimos por parte, no por cafés. No, es que quiere... Dijo que salió medio carón, que quiere chingar con el café tan chiquera. ¿Cuánto salió, cuánto salió? Esa partecita. Salió en... Pues sí, hubo discos, ¿verdad? Sí. Y fueron 90... 90 dólares. Les di mi descuento, ¿eh? Sí, si no hubiera versión... Como unos 130... 130, 140. Eso es lo que sobra es para... Unos snacks para el camino, ¿verdad? Para el camino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, chicos. Once he finishes doing his coffee, we're gonna get back to the truck. Y pues ya, caminar, ¿no? Ahí, déjalo que se venga caminando. Va a salir corriendo. Eh, we gotta go this way. Mira, güey, imagínate un chato así como... Ajá, con este piso tapero. No, ni pa' qué quemaría ya está en esta madre, ¿verdad? No, 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 no. Easy. Now, next stop is we gotta go back to the truck and drive. We're only like three minutes. We're only like three minutes. ¿Un más, ¿no? Ya, un más, ¿verdad? Un más, ¿verdad? Bueno, está hablando solo ahí, ya. Ya trae pilas. Sí, pilas. No, no, no. Se va a subir. Se va a subir al pichy forklip. Anda ahorita... ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Anda hablando solo ahí a usted, ¿no? ¿Está frito el café o qué? No, está frito el clima, carron. A ver, ¿qué carro es ese? ¿Maserati? Ajá. Ajá. ¿Es carro chino, no? No. ¿European? Italiano. Italiano. Ajá. Sí sabía, nomás quería tesearlo. ¿Maserati? Y se junta que es? Es mexicano. Japonés. Mexicano, ¿no? Mexicano es el monóploma. Yo pensaba que hondureño. No pasa nada, saludos para todos los honduros. Hoy nos la hubo en la trompa un señor de Salvador. Bien, muy buena onda. Mikey. ¿Verdad? Bueno, Mikey. Unas, este, papuzas. Oye, papuzas. ¿Y por qué no me invitaron? Nos vallaron del cielo. Ya. ¿Y quién viene? No traigo. No traigo. No traigo. No traigo. ¡Ah, cabrón! Ja, ja, ja. ¿Qué pasó? No sé, me la robaron o algo. ¿Ese estaba en el piso? No mames. All right, guys. Ya se las llevaron. All right, guys. Next stop, let's go. Take him to fix the truck. Let's go, let's go. Bueno, guys, as you guys seen, we already got the parts. And, of course, you guys already know where we at. We had to bring el tío para caminar a la fajita. ¿Ya lista? ¿Ya la miró, no? ¿Ya las fajitas? Mira nomás. Mira, Vargas. Así nomás. Así nomás, iré. ¿Ahora, compadre? No, no. Cállate la boca. ¿Desde que cae la cocina? ¿Desde que cae la cocina? Sí. ¿Ya pasamos el carro desde cuándo, eh? No, hombre. Sí. Yo pensé que con eso venía como... Pues le estoy enciendo la fajita, ¿no? No. ¿Usted quiere ver la fajita, sí o no? No, no, no. ¿Cómo ves, Vargas? No, la cabrón. ¿Sí o no? ¿Ya pasamos el carro desde hace una hora? Acá me traen a huevo. Yo ando acá atrás como niño güero, ¿verdad? Sí, ¿qué es eso? We had to bring them out here. Andamos ahorita aquí por la lamentada Figueroa. No, ahorita yo, ahorita es temprano. Vámonos pa' dentro, mi Ricky. Esa es la calle clásica de Las Vegas. De Las Vegas. La carne donde... Es la calle donde ven la carne. Pero ahorita es temprano. A esto, güey, le vale, Varguérelo. Ahorita es temprano. No, y cuando llueve, las cabrónas andan con las pinches, con las umbrellas, con las luces y todo. Ahí está todo el cabrón, ahí la... Pobrecitas de... Andan chambeando, ¿no? Dice Vargas que traen los 40 que les torban. Hey, el descuento que agarraron en las tiendas. Pobrecitas, regáleselo. Regáleselo. Oh, shit. Dice, con esos 40 agarras un entry. Pero para el giveaway del compa Vargas, vamos a hacer un giveaway. Vamos a regalar al compa Vargas, ¿sí o no? O qué pasa si... Tiene otra cabrón ahí. ¿Qué pasa si le damos, hey, ¿cuánto es la hora? No, pues que 100. Ok, súbete, te voy a la casa para que limpies la casa, cabrón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? All right, guys, pues, casi no hay muchos ahorita porque, pues, todavía es temprano. Si se quedan aquí, como para las 7 o 8, van a mirar más. ¿Nos quedamos? Mira, ahí está Vargas, la que te gusta, mira. Ay, chiquilla. Acá es tu pinche madre, cabrón. Ya me imagino bien entrado el pinche Vargas. Vamos a la vuelta, aquí era así, en vergüenza. Vámonos, guys, que es la neta, el carro estaba hasta allá atrás. Ahí está era Vargas. No, Vargas. No, vargas. Va a estar la de Vargas. Ahí, Vámonos. Era Shakira, estilo caramelo, eh. Ahí está Vargas. Vargas. Le está gritando. Le está gritando. Vargas, dice, Vargas. Vámonos, pití. Pití. Ay, sí. Que es puro pinche de madre conmigo, ¿verdad? Y el cafecito que no se roba. Bien, sabroso. Bien, sabroso. All right, guys, well, now let's drive back an hour. We're going to go back to the car. Vamos a una hora del carro, eh. ¿Vale cuánto es el salido de la tienda? No más. Mira. Mira, las viejas andan buscando, cabrones, ¿verdad? Mira, lo va a estar grabando. ¿Está subiendo a TikTok? ¿Está subiendo a TikTok? ¡Ja, ja, 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 ¡Echa los cuarenta, dice J.R. ¡Mira, están esperando para entrar a la calle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gah! ¡Damn! ¡Aquipuro es madre, guys! But, yeah, no. ¡Ahora sí, vamos para atrás para el carro! Alright, guys, so we're here already, where they have the car and the truck. Oh, guys, ahí está el Copa Ketchup, as you can see them back there. Look at them doing the cinematics right now. But, yeah, guys, we're back, and they're actually putting the part back on the truck. Right now, after they're done with that, guys, they're going to be, of course, you know, dropping off the car and taking it to the winner. Oh, yeah, guys, let me show you guys what they got going on right now. Hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? ¡Era los cielos! Esto, güey, iba para acá por este lado, para así. ¿Se sabe lo que está haciendo o no? ¿O les traigo un negro? Oh, este ya no tiene todo el sistema acá arriba, ¿verdad? That's crazy, guys. I need to do this to my truck right here. El Deptili. You got a turbo guy right there. She looks badass. What's wrong, Ketchup? Why do you look? Why do you look? Nah, nah, nah. I'll continue recording on my iPhone, bro. That's too much technology with me, bro. I don't even know what the hell I'm going to push right there. No, I'm on the key. No? Just recording? And that's it? That's it. I'll stay with my phone. Why do you look stressed out, Ketchup? Ya me quiero ir, güey. Me dejaron aquí abandonados, güey. I'm going to have a little cabecito. I'm not going to have anything. No. We didn't even stop to the store at all. El Jeyra agarró café. El Jeyra agarró café. Quería pilas. You want me to get to the store? We'll go walking. No. No? I don't want to walk, dude. Are the roses or what? I'm tired of sitting down. Oh, no. I'm dying. I'm dying. I'm dying. He's sick. Yes, Jeyra? Did they kiss you or what? What the hell? A nice kiss. A nice kiss. A nice kiss. A nice kiss. Who gives a nice kiss? Yes? They're falling down. Did you like it? Yes. Yes? Yes. You say you give a nice kiss. You say you like it? No, I don't. Right there. I'm going to rest you. Well, guys. Here, nothing happened. Hey, guys. Let me show you guys the car. Look. Check it out. Demon. Motherfucker is badass. Rainbow brakes. Damn. This shit is badass right here, guys. Nice. 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 It's probably closed. Let me see. Oh, no. It's open. Let's see the inside. Motherfucker smells brand new. Look at the seatbelts. Damn, guys. Lucky winner. This shit is nice. She got needles all the way around. One day, guys. One day, we'll win a car like that. Oh, we'll buy a car. Oh, and it comes with a box, no? The demon box? Spares? The jack. No, the skinnies in the front. Oh, it has the skinnies? Just the wheels. Oh, just the wheels. Just the wheels. Like the drag wheels, basically, no? Yeah. What would you pick, fool? India Perra or the demon? The Indian Perra. The Indian Perra? The car's a car, huh? Yeah. That was just flames. That's a no. That was just flames. That's when you put a flame kick, like the Copachui. Hot legs. Guys, look at my Indian Perra inside. It doesn't smell new. It smells like ass in here, but it works. It looks like the demon, dude. It looks like the demon. The same color? Uh-huh. It smells new in there or no? Yeah. It smells good. It smells like ass in there, fool. Nah. It smells bad new. It smells like ice? This is ice right here. Oh, damn. It's wet. It is oil. It's wet. No, it's no ice right here. No, 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 guys. But, check it out. Six feet, baby. Gotta put it on gear, because otherwise it's... This truck, guys, no tiene... No tiene handbrake. So, that shit will slide back. Yeah, we still need to fix the exhaust on this damn thing, because no tiene exhaust on that side San Madrid. These tires are about to blow. I need to put tires. They're ready. No pasa nada, Checo got us hooked up. Look, we got tires right there. How about you guys just stay over before we go to Irwin down, so you guys can see what this truck does. I'm getting it. You wanna go home already or what? I gotta go home. You gotta go home? You gotta go, uh, uh, go with your kids? Yeah, I gotta go take care of my kids. You gotta go take care of your kids. How many kids you got? Four. Four? Jaja. Jaja, jaja. Dice que se ve que ir pa' tu es pa' la casa, porque ve que ir a cuidar sus niños. We, que tiene cuatro niños. El Ketchup, como ves? En el baño, güey. En el baño. Pero ahí están, está. Pero ahí están. Pero ahí están. Cómo ves, Jajaj. Son cuatro. Cuanto ni tienen? No, todavía no nací de la verga. No han nacido los cuatro. Alright guys, pues ya quedo la dieselona, la otra dieselona. This is a Dooley and the regular diesel, guys. Pues ya quedo, the little bracket, and now we're going to be going with them to go drop off the car. Ketchup's gonna be going with me in the passenger Porque me va a hacer unos jales No, que va a hacer No, va a grabar Me va a grabar Oh, me va a grabar No sé qué, guys He's gonna be recording Little roller shots Of the Diesel and the Demon And uh ¿Ya me mandó? Okay, ready? Let's go The guys, they just paid me To take ketchup with me Alright, ketchup ¿Sí? ¿Me vendieron? A ver, subete Vámonos, échale el brinco Damn, ketchup That ass, though Let's go, let's go Alright, guys So we just pulled up right here To the winner's house So they can drop off the car Damn, she's gonna be badass Damn, she's crazy, guys The winner's right there Like What's up, what's up, bro? ¿Qué tal? Hell yeah, bro Congrats, bro Congrats Hola, buenas tardes Oh, you got luck, bro Hell yeah Oh, shit Okay, okay, okay Hell yeah It's a lot of Yeah Oh, shit I'm not No siento No sé qué sentíte Es la suerte Que se carga, my boy Hell yeah Pero este carro No es cualquier carro Ah, no, ah, no You know, it's 100,000 Power Yeah A lo mejor está más It's got some power Ah, tiene bastante power Ha gustado que no se lo vayas a Prostar a algún primo Primo o algo Está bien fuerte Está bien, bien fuerte Especialmente si está lloviendo O esto, el otro Tener cuidado Porque se da vueltas uno con eso La verdad Nosotros estamos impuestos A agarrar trocas fuertes Y este canijo Se siente el peligro Está fuerte, fuerte Bueno, pues vamos a bajarlo Ya está Vamos a bajarlo Hell yeah Damn, guys Motherfuckin' song Nice All right, guys There's a strap here To bring it down Ah, he va para abajo Yeah, guys It's a badass car That's a badass truck over there Look No creo It's his yonkis Ketchup on the grind Look, look, look Ahí me dito, ahí me dito All right, guys Now we gotta bring down The demon box Let's bring it down Let's bring it down Let's bring it down Dicen que a lo mejor Tiene planes A lo mejor lo va a vender O no Yo digo que se quede Con esta de recuerdo Que se quede Puede vender el carro Pero Esta cajita Machea El bin del carro Todo Todo lo que es Un gato La turf ranch El de echar aire Todo está ahí Todo eso Yo te lo deje Como un souvenir Para el recuerdo del carro Ajá Yo dije Si acaso Lo vas a vender Yo me quedaría Con aunque sea este Para el recuerdo ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí está el bin del carro Aquí está el bin del carro Y aquí está el nombre del chavo Que fue hecho Bebe Wolf Bebe Wolf Es el fútbol player All right, guys The car was already delivered Now let's head home Let's go Let's go Miren, guys El ganador Le regaló Hey, ¿Dónde está la mía? No, no sé qué Yo no tomo No soy alcohólico Jajaja 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 Salud El ganador Jajaja 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 Ponte la de ketchup Jajaja 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 Go buy your merch Go buy your merch Go buy Freddy Les X We're going to put this thing right here, guys It's the big cartel The website right here, guys Go cop your merch And guys, you just can get a chance to win a car I think I'm going to even enter To go try to win that car, guys I think they got a duly right now, guys That they're giving away And yeah, guys Go cop your merch Because y'all could be the next giveaway Bueno, guys La neta I want to start a whole giveaway stuff, guys But I'm scared that I don't know, guys That I will probably not do good, you know But guys, el que no riesga No gana, la neta You know, como dice el compa Chuy RMZ But yeah, guys But now we're going to be going to my house And a ver que hacemos ahorita So, let's go, let's go Alright, guys So, we came back home real quick Because we had to put the scanner on the truck Pero no pasa nada, Vale We already cleared the coast, guys Of course, porque Así ha pasado también Cuando se me mareó la mía Les conecté el air filter Y así me vine Pero se me iba en lit mode Paraba, se conectaba la batería Cada dos horas Y otra vez Imagínense Si hubieran ido así Pero lo bueno Lo que tenemos aquí La pinche computadora esta Es una iPad Tablet, güey De los niños Nomás que lo uso para nada No te digas Alright, güey Baitamos Se cuidan 26, 27 horas, ¿no? 26 Allá los miro el martes Martes, miércoles ¿Qué están? Pacharon las virongas A ver O un cafecito No, no Ahorita Mira, después de las 4 Ya el miro Oh, it's 5 o'clock somewhere, ¿no? Sí Y el ketchup dormido No, ya le pegó Ya se la acabó Ya, ya, ya se la di Guys, imagínense Café con vironga Eww, nasty El picho café ya fui Lo hice Allá, guys Allá los miro Como el martes Miércoles Me esperan con una tortita ahí De con al lado De con papas cruces Ah, también buenas Ah, también buenas, güey Pero Safe travels Ketchup Te la lavas Te guardas el agua Pon un cafecito Para mi compa J.R ¿Sí o no? Sí, mire Te la lavas Porque ya no te voy a usar Te voy a usar And guys, make sure To go cup merch Con el compas Díganles 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 Just racing fab Guys Guys, we're going to put it right here Just racing fab Sí, sir Ahí te lo dice de todo Sí o no Y vayan a to go subscribe To my compas Vargas PT OnlyFans Sí o no No, no sé qué era OnlyFans Ya están, pues Mira, se van derechito Y así como ayer Mira, si quieren Una derecha Una derecha Hasta arriba La figueroja Se recogen Unas tres chumamis O sea, la llevan para todas las pantallas ¿Sí o no? ¿Sí le gustó esa chica o no? No, pues ya no puedo decir nada Porque ahora sí llevo un vino No, pues Con cuidado Ahí estamos, ahí estamos Wow, ahí están Digo, guys Hasta Texas se van Mira, estoy aquí La velia What the fuck is Vargas doing? ¡Suscríbete al canal!